Hoy, antes de irme siendo en ti, hago creco con mi, hoy me siento orgulloso de estar aquí, compartiendo contigo. Hoy, le doy gracias a Dios y a la vida, por estar en la gran fe, y estar con ustedes y sus amigos, pacíficamente y muy felices. Hoy, le doy gracias a Dios, porque Él me dio la oportunidad de estar conmigo, hoy me siento orgulloso de estar conmigo. Hoy, antes de irme siendo orgulloso de estar conmigo, hoy me siento orgulloso de estar conmigo, hoy me siento orgulloso de estar conmigo. Hoy, antes de irme siendo orgulloso de estar conmigo, hoy me siento orgulloso de estar conmigo, hoy me siento orgulloso de estar conmigo. Que nos siga mi piel Hasta el Dios del tiempo Señor Te dé felicidad Y comienzo Con esta amistad Dale tú que te debiste Reprimir Para estar Con tus amigos La boca Se les muere A usted Señor Que nos arrojó con los ojos Y el recibido Hoy está con el amigo Que lo quiere Y el fin El que se corrió el pescado Si me estarás alentado Me desea lo mejor A ti Flaquito como yo Chévere sin espantito De la boca Me deseo lo mejor Que a usted Lucho que grande amigo Se vino de mi niño Con tal una lancha Para llegar a Marangelo Y aquí Mi querido y adorado amigo Que hoy está cumpliendo Muchos años Te decimos todos Y yo Muchos años Más rollo Muchos años Más Mi amigo Hazme el tiempo De Dios que quiero Si eterno Y a usted Señor Quiero brindar Quiero brindar Pero sé que si está aquí Es una buena actitud Y veo que no seré Y a mí hermano querido Y a mí hermano querido Sincero Señor Sincero Señor Y en plenitud Amar a amor Porque me siento En un subidado Mejor de todo Mi coronita Adiós mi vida Te deseo Y a los dos mitos Que están allá Ausente nunca La sol y la voz Se le están llenando La droga papá Para vertearle Su cumpleaños A nuestro rollo El magistrado Bueno de la actitud Con la gracia 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 Hermano Yo le doy Que Dios Y la vida Te bendiga Como Jesucristo Así que el jodido Me dijo Que año Adiós Que el otro Un aplauso Hoy te deseamos Sentir la vida Que el otro Un aplauso El aplauso Es las gracias Las gracias A Robert Por esta confesía Y bueno Está llegando El hombre del sonido Es uno de los tantos hijos Que tienen estos rolleros Pero el apellido El Martínez Es imposible Que no me cante La de Lexi Es que anoche Anoche Estrabamos Nosotros Bargué Que bonito Lo ve ese usted Que no me cante